Más de 50 profesionales entre químicos, farmacéuticos, médicos, ingenieros químicos y empresarios estuvieron presentes en el Comité Técnico de la Cadena Productiva del Cannabis Medicinal Industrial del Valle del Cauca, de cara a la segunda cumbre del cannabis y cáñamo que se realizará el 10 y 11 de noviembre. Era conocer de primera mano las problemáticas y las necesidades del sector, eficazmente pudimos darnos cuenta de que esta cadena está a la vanguardia y debemos eliminar ese tabú que tienen las personas, las entidades para que saquemos adelante los productores, los comercializadores, los transformadores en sí, múltiples personas. Esto nace realmente del trabajo mancomunado, de la participación con los empresarios para desarrollar un plan de competitividad. Este plan de competitividad lo que pedía era hacer una caracterización y que realmente supiéramos cómo está el Valle del Cauca en la industria del cannabis. El Valle del Cauca es el primer departamento del país en constituir una cadena de cannabis medicinal y cáñamo. Es fundamental el apoyo institucional de la gobernación del Valle del Cauca porque ha sido una visibilidad muy importante a nivel nacional e internacional. Indudablemente la prerrogativa de desarrollo del cannabis es una realidad. Con éxito se llevó a cabo la rueda de negocios de compras públicas en Tuluá a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle, en la que participaron pequeños y medianos productores del departamento para cerrar acuerdos de compra con representantes de entidades públicas. Esta jornada se desarrolló con gran éxito, logrando más de 2.000 millones de pesos en acuerdos comerciales, 52 acuerdos comerciales realizados entre la oferta y la demanda del departamento, los cuales haremos seguimiento para estar pendientes y revisar el fin término de los mismos. Los productos que se cosechan en el departamento fueron los protagonistas de esta jornada de negocios en la que participaron 65 pequeños productores y 25 operadores. En esta jornada de articulación comercial se destacaron principalmente productos que conocemos como el fruber, frutas y verduras que producimos aquí en nuestro departamento, especialmente el plátano, un renglón de gran importancia en el departamento. También pudimos ver negociaciones importantes con café y cacao. Dando cumplimiento a la Ley 2046 de 2020, que obliga a que los operadores públicos compren el 30% de sus insumos a pequeños y medianos productores, se continúa impulsando el campo Vallecaucano. Coloridos espacios para desarrollar terapias con juegos, ejercicios de equilibrio y actividades de culinaria son los que disfrutan niños de la Comuna 9 de Cali que se benefician con el negocio de Mónica Posada, beneficiaria del Fondo Valleín. Nosotros lo que hacemos es favorecer las diferentes habilidades y capacidades, entonces digamos que por edades, tenemos los grupos divididos por edades, entonces así mismo vamos organizando todas las actividades que vamos ejecutando. Digamos que vienen niños de 1 a 3 años, de 1 a 3 años trabajamos todo lo que es motricidad gruesa en cuanto a marcha, entonces se trabaja mucho equilibrio. Tenemos materiales de psicomotricidad, juegos de material de arte, tenemos también equipos administrativos como impresora y computadores. Hemos logrado tener otros nuevos servicios en convenio con otros profesionales de la salud y también en este momento estamos disfrutando de más cantidad de familias. Como este, son 123 emprendimientos más los que han recibido el apoyo del Gobierno del Valle en la Comuna 9 de Cali, una iniciativa que impulsa la generación de empleo. En este momento tienen 24 niños, los niños llegan a las 2 de la tarde y reciben toda su formación. Tenemos dos empleos directos y formales y tenemos cuatro empleos indirectos. A estos insumos se suman las capacitaciones permanentes que se brindan en articulación con las cámaras de comercio para que los emprendedores aprendan cómo hacer que sus negocios sean rentables. 31 emprendedores, gestores y artistas culturales del Distrito de Buenaventura fortalecieron sus conocimientos con la formación para el fortalecimiento de empresas creativas y culturales. Es muy satisfactorio acompañarlos en esta clausura, en el reconocimiento y fortalecimiento de esas empresas creativas y culturales, en especial de aquí del Distrito de Buenaventura. En este distrito se resalta esa identidad, las costumbres y sobre todo esa fortaleza que representa nuestra zona pacífica de nuestro Valle del Cauca. Las capacitaciones se brindaron en alianza con la Fundación Escuela Taller Buenaventura, Funda Productividad y la Cámara de Comercio de Buenaventura. Nosotros como Fundación Escuela Taller nos dedicamos a la salvaguarda de esos oficios patrimoniales y es poder exaltar el oficio de la gastronomía, de las bebidas típicas, de la danza, de la música, de la artesanía para que puedan escalar y estar en otros escenarios. Desde ahí agradecer a la Gobernación del Valle, a la Secretaría Leila y a todo su equipo de trabajo por haber contado con la Fundación Escuela Taller de Buenaventura. Hemos aprendido a mejorar la parte administrativa de la empresa, hemos también generado relaciones con los demás compañeros y eso ha sido muy importante. Con estos talleres se reconoce y se incentiva el talento empresarial que tiene toda la capacidad creativa para potenciar la industria cultural del Valle Invencible. El Valle no se detiene. 15 mil emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los Valle caucanos es nuestra prioridad. 12 colegios, 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un Valle más educado nos permite avanzar. El Valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible.